bendiciones y dice el mensaje de hoy dios cuida al inocente y leo la palabra de dios en el libro de josué capítulo 20 versículo 1 y 3 luego el señor le dijo a josué háblalos israelita y pídeles que designen ciudades de refugio tal como se lo ordené por medio de moisés así el que mate a alguien sin querer o por accidente podrá huir ahí esas ciudades serán un refugio para protegerse del pariente que tiene el deber de castigar al homicida palabra de dios dios siempre tiene un plan para proteger a los inocentes las ciudades de refugio eran un lugar de seguridad para aquellos que sin intención causaban daño esto nos recuerda que dios no sólo es justo sino también misericordioso él sabe que podemos cometer errores pero también ve el corazón detrás de nuestras acciones cuando nos encontramos en situaciones difícil o malentendidos él nos ofrece refugio un lugar donde encontrar perdón y seguridad dios es un refugio para todos los que lo buscan con sinceridad hay donde estás inclina tu rostro cierra tus ojos y le decimos padre amado te agradezco porque cuidas de los inocentes y brinda refugios a quienes lo necesitan hoy me acerco a ti guiado por tu hijo jesús y el poder del espíritu santo para pedirte que sea mi refugio en medio de la prueba ayúdame a confiar en tu justicia y misericordia gracias por protegerme cuando cometo errores sin querer y por darme un lugar seguro en tu presencia que siempre encuentre en ti mi paz y mi protección en el nombre de jesús soy el capellán rocky rodríguez de la iglesia los 400 valiente david en el devocional mi primera oración amén amén y amén